qué tal amigos cómo están espero que estén súper bien en el día de hoy nos encontramos en cajamarca amigos el día de hoy vamos a viajar unas tres a cuatro horas de acá de cajamarca ustedes dirán a dónde vas el día de hoy vamos a ir a visitar a mi abuelita amigos así que el día de hoy vamos a compartir con él una visita así que amigos acompañarnos en esta aventura que tendremos el día de hoy son muy tempranas horas del día son exactamente las 6 de la mañana así que vamos a partir desde aquí de cajamarca hacia dónde está mi abuelito se encuentra en un lugar y más lejano de acá de cajamarca así que vamos a ir a visitarlo así que dicho esto amigos vámonos Música Amigos, acabamos de llegar acá a este lugar en donde venimos a visitar a mi abuelito Pues nos encontramos aquí en Maki Maki amigos, que este lugar pertenece a La Encaneada Pues ya muchas veces les he mostrado este lugar Pues el día de hoy nos encontramos ya aquí en el lugar después de 4 horas de camino Ya nos encontramos aquí en mi abuelito Ahora vamos a ir en busca de mi abuelito, a ver por donde logramos encontrarlo a mi abuelito Porque él vive aquí Y él se dedica a la ganadería, más que todo aquí Y vamos a ir en busca de él, a ver por donde logramos encontrarlo Pues el día está totalmente despejado, pues ya logramos ver que estos parajes ya comienza a verdear Pues por qué, porque ya está lloviendo Ya comienza a llover estas temporadas, comienza la lluvia Y ya logramos ver que ya está verdeando todos estos paisajes de los Andes peruanos ¡Gracias! 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 Muchasmares viniendo a visitarle capo abuelito como estas? bien como estas? a donde has ido? estoy dando agua por donde dan sus demás vacas? por donde dan sus demás vacas? para allá yo estaba dando sal sal de agua estas de que fue cataraco puentes de allá solo hace todo el día viendo las vacas no mas viendo las vacas todo el día vamos a ver por donde están? vamos por allá hay un caliente ese era el frío el frío será? el frío el frío por aquí estábamos ya con mi abuelito logramos encontrarlo vamos a ir un rato a dar agua su vaca nos dice ya está lloviendo abuelito por acá ya está lloviendo ya está lloviendo ya está lloviendo ya no levió noche cabello ya 3 días ya creo que está pero la noche pero ya con esa levita ya comienza a ver pastitos ya comienza a ver de área ya está lloviendo abuelito ya estamos en tanta leche mañana se ha suelto el rojo ayer se ha suelto una vaca y mañana cuál cuesta tengo la defensa un rojito un rojito chiquito tengo ah ya tiene un rojito ya? ajá de las rojas crepe torito ese cuantos días de nacido ya tiene? ah? cuantos días ya tiene de nacido? ya pues ahora va a ser 8 o 10 con ese miércoles ajá y vean aquí es la casa y vean aquí es la casa de mi abuelito los vacos están por allá? están por allá y vean aquí tenemos la casa de mi abuelito aquí es en donde vive mi abuelito totalmente aquí vive el feliz pues vive acompañado de sus dos mascotas el mosquito y el firulay vean nomás venga firulay firulay mosquitos mosquitos aquí tenemos a mosquitos vean ellos nos han dado la bienvenida ellos han llegado a nuestro encuentro el firulay vean por acá tiene su montura que espera a sus caballos abuelito mejor vamos a dar agua y nos vamos a almorzar para arriba ya está cocinado ya? de la humo ya de la humo ya de la humo ya de la humo ya oh mía tomare un poquito de agua de acá agua, de donde trae? de donde trae agua? una pila si hay una pila ahí ah y agua ahorita Vean bichos, acá está la mansión de mi abuelito, ahora vamos a ver los animales, les voy a mostrar un poco lo que él se dedica a hacer aquí, además que todo él se dedica aquí a la ganadería, a crear su vaquita allí, pues así vive de la ganadería, de la leche. Logren ver por aquí, logramos ver unos chanchitos, vean. Y amigos, ahora nos encontramos por aquí en donde están sus vacas de mi abuelito, que ahora mismo lo va a dar agua, pues que tienen darle agua una vez al día, y pues que está haciendo solcito, pues las vacas requieren tomar agua, que por esa razón ha venido a darle agua aquí, por aquí no me acerca, hay una sequita, aquí vas a darle el agua, y no sé si logran ver por esa parte está mi abuelito, está dando agua a algunas vacas, y nosotros también lo vamos a ayudar a dar agua, y por acá hay más vacas, vean. Así que amigos, manos a la obra, así que vamos a darle agua a las vaquitas, vean, acá tenemos una vaquita. Estas vacas son las vacas que ya no dan leche, pues lo tiene por esta parte, mi abuelito. Las vacas que dan leche, todo eso, lo tiene por otro lugar, por donde hay más pastitos para que coman, y así puedan dar más lechecita. Y por ahí tenemos a Firulay, vean. Firulay que no nos deja, Firulay que siempre nos acompaña. Ya amigos, vamos a ver la vista, que está desilada, vaquita, vean, vamos a tomar agua acá en este río. Es un río, pues esto, ahora que ya está libriendo hay agua por acá, no más cerca, tenemos que dar agua por aquí nomás. En el tiempo de sequía si tenemos que llevarlo a un río más grande que hay aquí en el lugar, pueden tomar agua ahí. Vean por aquí amigos, logramos ver ya que aún más está verde el pastito por aquí. Porque hace unos meses que vinimos, y les estaba mostrando un video de este lugar, y estaba totalmente en el tiempo de sequía, y todo esto no era verde, estaba totalmente seco. Pero ahora vean el cambio, vean la diferencia que logramos ver ahora. Ahora ya hay pasto, ahora podemos decir que aún estos paisajes comienzan a verdear. por ahí termino. Finalmente aquí se termina el video de hoy amigos, cuéntenme qué tal les pareció esta pequeña visita que hicimos a mi abuelito. Así que amigos no olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y así que nos vemos en un próximo video. Saludos para todos. ALBOP 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 Gracias por ver el video.